¿Qué es el metabolismo que nos hace vivos? La medicina en su conjunto, al nunca haberse ocupado del origen, buscó el origen en distintos lugares, lo trató de buscar el origen de la enfermedad, el origen de los síntomas, de los gordos, de los placos, entonces creo que ya vemos que lo intentó buscar en los bichos, entender que los bichos eran la culpa de todo, desde las enfermedades, a tratar de buscar la conexión entre los virus y el cáncer, y la microbiota como el motivo de la gordura, o de alguien que esté muy flaco, después buscaron por la genética, no digo que después, otras búsquedas fueron por la genética, por los genes, a ver si ahí estaba la respuesta, entonces es como que hubo distintas corrientes, que cada uno llegó hasta donde llegó, cuando se conoce el genoma se dan cuenta que la genética, así como el gen, no era lo importante, sino que era la epigenética, el ambiente que modifica, entonces es como que en algún punto llegamos a lugares que igual no nos explican, no nos explican por qué hay gente que se alimenta recontra, recontra, recontra bien y hace deporte, y se puede enfermar igual, y por qué hay gente que no se cuida para nada, y le importa nada lo que come, y por ahí vive hasta los 110 años, por decir algo, como, entonces, no, entonces en algún punto estamos metiendo como, no sé, como buscando la aguja en el pajar equivocado, ¿no? Entonces no la vamos a encontrar. Claro, como que de alguna manera, una situación fuera igual para todos o para todas, ¿no? Y esto, digamos, las condiciones no necesariamente determinan que una persona, como decís, puede enfermar o no. Entonces yo diría, claro, yo en realidad digo, el metabolismo, como tener un metabolismo, no sé, bueno, entre comillas, que es bueno y que es malo, nada es bueno o malo, pero no sé qué, para nosotros sería bueno que comés todo lo que querés y tenés el metabolismo re como aceitado, y todo lo que comés lo haces energía, entonces no conjuntás ninguna reserva, entonces no engordás y te sentís vital, ¿no? Como uno pensaría en ese sentido, entonces, pero, ¿qué es lo que hace que vos tengas ese tipo de metabolismo? O ese tipo de cuerpo, forma, energía, no energía, sentirte cansado, no. ¿Es lo que comés, es el metabolismo de por sí? ¿O hay una cosa que es una adaptación al ambiente que vos estás poniendo, como yo digo, a tu bicho, a tu instinto, a tu animalito más auténtico y en automático, ¿no?, que funciona. Entonces ahí yo entiendo, digo, ah, bueno, un metabolismo, que podríamos llamarlo lento, y que todo lo que comés te lo hace grasita, y no es que tu metabolismo está equivocado, es que, por algún motivo, tu cuerpo, tu biología percibe que es lo que necesita, ¿no?, que necesita eso y no otra cosa. Entonces, obviamente, yo enseguida tengo que decir que los nutrientes nuestros, lo que ingerimos, son como nuestras materias primas, son como los materiales de la construcción de una obra, no es lo mismo el mejor cemento que el peor, no es lo mismo, no sé, la cal rebajada o no, no sé. No es usar una madera u otra, ¿no?, para hacer un techo, por decir, uno se te pudre y el otro no. Entonces, pero si por ahí tenés tu casa, que la recuidas, que tenés una madera medio mala, pero la tenés en un lugar donde no llueve mucho, donde el ambiente acompaña, y por ahí la casa te dura mil años, ¿entendés? Claro. Entonces, en el fondo, sigo cayendo en que lo importante es el ambiente, es como el ambiente, es lo que nos rodea, y cómo lo percibimos, porque entre el ambiente y nuestro cuerpo está nuestra percepción. Entonces, lo importante es qué le estamos exponiendo a un animalito, que yo digo, a situaciones imposibles por ahí, ¿no? Y ahí aparecen los niños, ahí aparece el que no engorda, ahí aparece el que no adelgaza, ahí aparece el que no puede sacarse el sueño de encima, porque está todo el día con sueño, ahí está el que no duerme, ahí está, y al que no duerme, suponete que le encontremos todos los yuyos perfectos para dormir, que lo van a ayudar, pero si no llegamos al punto en qué es lo que lo está haciendo no dormir, ¿no? Claro, y vos fíjate cómo puede alterarse todo, digamos, el metabolismo, que a ver, la duda puntual que tengo también en relación a esto, acá preguntan, ¿es lo que sucede después la digestión, el metabolismo? No estoy seguro, realmente, yo no tengo mucha noción de esto, entiendo que... Yo diría que es la definición de mi motor de las células, es transformar lo que comés, el aire, en lo que te hace estar vivo y crecer y desarrollarte, me parece que esa sería una definición, no la sé exacta, no voy a googlear y a mirar, pero... No, googlemosla, está bien. Pero qué interesante lo que traes, Matilda, porque me llevas y me remontás, hace 20 años, cuando yo tenía muchos problemas para dormir, muchos, y claro, y mi viejo, me acuerdo, 20 años, andaba un psiquiatra, que me dieron pastilla para dormir, yo dije, no, esto lo tomé una, dije, no, basta, esto no es para mí. Y claro, y hoy, años después, caigo en que en realidad, empecé a entrar en un mundo laboral, de estudio, de estrés, de cosas que... Claro que siempre que me pongo el despertador, en general no puedo dormir, me doy cuenta. Digo, claro que yo me pongo un despertador, estoy como con esa manija de, no, me voy a despertar ahora, más tarde, esto, lo otro, digo, traigo este ejemplo, porque en relación a esto que decís, que las condiciones son fundamentales, y que ahí es donde, bueno, todas las teorías se rompen de repente, Matilda. Es que en realidad, claro, vos ahora lo ves con claridad, ¿no? Pero si en ese momento, por ahí te decían, che, no, no, pero si es normal, que yo esté estresado, es normal que tenga que estudiar, es normal que tenga que trabajar, y bueno, me la tengo que bancar. Entonces, el síntoma en realidad, en vez de ser la preocupación, che, no duermo, debería ser, ¿qué me está pasando, muy específicamente, que me hace no dormir, ¿no? Entonces, ahí es donde uno puede hacer un cambio. Más allá de que comas, y que te tomes todos los té de Tilo, y hasta incluso con benzodiazepinas, que al final es un, la benzodiazepina, los remedios para dormir, es como, como si tú, como si te, no sé, te hipnotizan, te drogan, no sé, como, te hacen dormir como si te pegaran un palo en la cabeza. Claro, te cierran los ojos de una. Y a veces está bien, ¿no? A veces está bien, porque uno no, dentro de, al final la herramienta de hacerte dormir a la fuerza, si bien no es un sueño fisiológico, peor es que estés cinco días sin dormir, pues te podés morir, por decir algo, ¿no? o sea, o sea, que no estoy diciendo que nunca hay que tomar cosas, ¿no? Digo que, ok, busquemos la herramienta, pero de paso, digamos, bueno, a ver, ¿en qué situación estoy viviendo que no es mi coherencia? Que no es, ojo, y también te podés acostumbrar, porque si por ahí vos te hubieras estado, no sé, por ahí hubiera cambiaste todo, pero capaz que, capaz que en algún momento te acostumbrabas, y decías, bueno, y empezabas a dormir, y se te alivaban un montón de cosas. después pasé por ataque de pánico en ese momento, 27, 28 años, estaba al palo de hasta para allá, claro, claro, entonces no sé, yo tengo a mi papá que toda su vida tomó pastillas para dormir, y yo me pregunto, ¿no? ¿qué es lo que le preocupa tanto cuando se va a dormir desde chiquitito, ¿no? Bueno, quedó huérfano muy chiquito, o sea, tiene cosas, ¿no? Pero digo, claro, no importa, ¿no? Como nunca, ¿no? Y tomó pastillas para dormir toda su vida, y yo digo, cuando, y que ni le hacen efecto ya, pero ya es como la plomita de Dumbo en algún punto, ¿no? Como que necesita la pastilla para dormir, y la, claro, el placebo. No necesitas ser tan acostumbrada. Total. Ahora, hay gente que tiene metabolismo lento, metabolismo rápido, esto también depende de la persona, digo, como para poder desganar un poquito, ¿no? Y yo digo, el que tiene metabolismo, a ver, es que va a depender del ambiente, ¿no? Va a depender del ambiente. Como, el metabolismo acelerado, ¿qué sería? Por ejemplo, alguien que, ¿no? Como que comes mucho, y tenés siempre el mismo peso. Es muy probable, y esto, no sé, no investigué, porque no tengo tiempo, pero debe ser, debe estar ahí, lo habrá descubierto, que, que por más que comas muchas calorías, tu cuerpo, lo que necesita, lo guarda, y lo que no lo tira, literal, o sea, sigue de largo, porque ¿cuánta gente conocemos que come de todo y no engorda? Claro, por eso, mira. Todos los flacos. Me estoy anotando, pandemia, igual obesidad, digo, en realidad, pero, ¿de qué depende la obesidad, digamos, de lo que comes? Ok, entonces, ¿de qué depende la obesidad? ¿Puedes decir depende de que mi metabolismo se enlenteció, o dependerá de que en la pandemia perdí mi lugar de referencia, retuve líquido, me sentí como un peso fuera del agua, me están cambiando todo lo que yo conocía, de golpe me asustan con cosas que antes no me asustaban, de golpe tengo miedo de perder mi trabajo, ¿no? Como otras cosas que hacen que tu cuerpo empiece a juntar grasita y empiece a juntar líquido. El aumento de peso, en general, es más líquido que grasa, ¿no? Pero, entonces, bueno, a ver, digámoslo así, hay, a ver, cuando yo hablo de programas biológicos que nos llevan a síntomas que tienen que ver con nuestra percepción, atrás de alguien con sobrepeso está el programa de la retención de líquido de los riñones, se llama, el programa se llama el prófugo, no importa, lo llamó Jamer de esa manera, que es la retención de líquido por parte de los túbulos colectores renales, cuando percibimos que estamos solos, abandonados, luchando por nuestra existencia, te digo muchas maneras de decirlo, pesa fuera del agua, miedo a no sobrevivir, te sentís solo, ya lo dije, haber perdido referentes, entonces, por eso, en la pandemia, engordamos, es como si de golpe estábamos pececitos afuera del agua, era lo que hasta un momento era lo normal, de golpe no podés salir, no podés salir, entonces, y con miedo, entonces eso retiene líquido, más o sea que comas lo que comas, y debe haber mil ejemplos de la gente que nos está escuchando que hacen dieta y no adelgazan, algunos no hacen dieta y no sé, como que es irrelevante. Claro, no hay una regla que funcione para todas, para todos, esto es totalmente relativo, ahora vos hablás del ambiente. Se siente mejor, encuentra un lugar, encuentra un lugar de referencia y empieza a perder líquido y adelgaza, entonces, a veces es como se juntan las cosas, no es como que no es que la dieta adelgaza por comer poco, obvio que si no comes nada, te desnutrís y vas a adelgazar, pero apenas comas la primer, no sé, manzana que te comas, engordás todo otra vez. Claro. Entonces, entonces, digamos que, entonces, por eso digo que es más líquido que grasa y después la grasa localizada también tiene que ver con no sentir que nuestro cuerpo no nos gusta, que esa parte del cuerpo es fea, que nadie me va a querer así, eso también hace aumentar grasa en ciertos lugares localizados, la célula grasa es como un colchoncito, es como una esponjita, entonces se llena de agua enseguida, entonces, hay, ¿no? Como, hay, hay, atrás de la obesidad hay un no sentirse apto, sentirse no querido, a ver, la primera persona que nos tenemos que querer nosotros a nosotros mismos, ¿no? Entonces, digo, la escucho a Matelda y me encantaría que, ¿no? Que la situación de médico, paciente o persona a persona, digamos, sea con esta, ¿no? Con esta profundidad de empezar a explorar un poquito más acerca de, y ya lo hablamos por ahí en otras emisiones, ¿no? Esto de no ser tan mecánicos y poder ir al foco de la persona. Cuando hablas vos del ambiente, Matelda, hablas del ambiente que nos rodea, hablas también de, digamos, de la persona y su ambiente y su entorno, su conciencia, su culpa, su familia y sus creencias y su cultura y sus percepciones más auténticas porque el cuerpo no miente en nada, como que la percepción es la que es, ahí no hay una cabeza que te dice, ay, no, no es así. Es como, lo que percibe nuestro animalito en automático es lo más honesto que percibe ese animalito nuestro y que está acondicionado por nuestras creencias, nuestra familia, nuestra cultura, nuestra educación, nuestros pensamientos y tal, ¿no? Entonces, ahí está el origen de los síntomas que tenemos, ¿no? Ahí está el origen de tener un metabolismo acelerado, tener un metabolismo, ¿no? El que come, 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 come y no engorda, a ver, el que quiera adelgazar y no, el que quiere engordar y no puede, digamos, el que está como muy por debajo del peso, así como el otro perdió su lugar en el mundo, el que está muy, muy flaco, estoy hablando de alguien que, como que en el idioma médico sería alguien con caquexia, ¿no? Como que se está, tiene un metabolismo tan acelerado que se está consumiendo a sí mismo, ¿no? Es alguien que no tiene, que encuentra que no tiene salida, por ejemplo. Mira. No encuentra que no tiene salida, se activa el tálamo, si llames una parte del cerebro, y que aumenta el metabolismo como queriendo encontrar la salida, es como el último esfuerzo de consumirte para, y que, y si no encontrás la salida, nomás te desintegrás, es como, entonces es un, es un estado de adrenalina muy fuerte, de, 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 de literal no encontrar la salida, la situación, y eso, eso hace que adelgaces, alguien puede tener un diagnóstico de algo grave hoy y en 10 días bajó 10 kilos, ¿no? Y vos decís, pero para, por ahí comía, por ahí, y es esto de sentir que no tenés salida, entonces, el no tener salida te puede llevar a la muerte, como, te consume, y el sentir que estás afuera del charco también, que es la manera de, de, cuando alguien se muere hinchado, con líquido por todos lados, con insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, edema en las piernas, alguien que está, está como, literal, pesa fuera del agua, ¿no? Claro. Entonces, es que, a ver, y entenderlo, biología, a partir de las cinco leyes, para nada es, a enfermarse, porque nos enfermamos igual, pero entendemos de dónde viene, y podemos, no entrar en pánico, ¿no? Y en, y si todos los médicos supieran, a nadie se le hubiese ocurrido dejar a la gente con gripe sola, a nadie. No, no, totalmente, pero bueno, porque, digo, siento también que, en estas cuestiones, este, yo, en lo personal, siento que hubo un plan de, che, mayores, adultos mayores, bueno, que vayan cayendo por su propio peso, ¿no? Claro, desde lo psicológico, porque por todo lo que estás trayendo, Matel, el plano mental, psicológico, del miedo, provoca un montón de, de consecuencias a nivel físico, ¿no? digamos, como se va alimentando eso. Total, ¿cómo cambió la percepción? Imagínense, a ver, para que entiendan un cambio en la percepción, los síntomas que antes eran una pavada, y que nadie se preocupaba, de hecho, tu hijo te decía, me voy a la garganta, le decías, andá al colegio igual, es más, me tomaba la fiebre, y si no tenía fiebre, lo mandabas igual, o sea, cero, y tenía moco, y iba igual, o sea, y eso ahora, la percepción de eso ahora, es como una enfermedad mortal, y ahí, y ahí es donde, tenemos la, ahí, ahí, están las consecuencias de gente que está pasándola mal, o que falleció, que de todas maneras los números hay que revisarlos, ¿no? Pero, entonces, con esa, eso no puede ser inocuo, ¿entendés? No puede ser inocuo. Totalmente. Estamos hablando con la doctora Matilda Lidero, bueno, como un pantallazo acerca de, precisamente, del metabolismo, y, bueno, como cerrando un poco también este, este encuentro, me hacía sentido, el doctor Gabriel Cousens, él, se dedica a la alimentación consciente desde hace años, y en su libro, Alimentación consciente, es un libro enorme, este, habla precisamente de la oxidación rápida, oxidación neta, ¿no? Digamos, de este metabolismo que en la, un poco lo que traía Matilda, ¿no? Claro, vos podés tener un metabolismo rápido, lento, ¿no? Pero, ¿qué pasa con tu ambiente? Y está bueno hacer foco en eso, ¿no? Porque, a partir de allí, uno, este, va pudiendo, tal vez en el momento no te das cuenta, pero empezar a desgranar un poco, ¿cuál es ese ambiente que te rodea? ¿En qué estás metido, metida, ¿no? ¿Qué cosas cambiarías o no? ¿Qué te está aprisionando? Digo, todo esto también, de alguna manera, debe influir, Matilda. Sí, y aparte yo digo, cuando vos me decís eso, de oxidación rápido-lenta, que es determinado por el ambiente, en cambio de pensar que esa es la causa de alguna enfermedad, ese es el mecanismo por el cual se produce la enfermedad, pero no es la causa, ¿me explico lo que digo? Es como los bichos, cuando aparece un germen, no es la causa del germen, es que hubo una cosa que predispuso, entonces, para que alguien esté con una oxidación rápida o lenta, o al revés, o sea, no es esa la causa de su X enfermedad, sino que eso aparece como consecuencia de ese programa, ¿ok? Como, entonces, que está bien acomodarlo, pero sería como tomar, un poco parecido a tomar la pastilla para dormir, o sea, vayamos a ver por qué, qué es lo que hizo que se produzcan esos cambios, y más allá de ayudar en modificar los cambios con químicos o con alimentos, veámosnos, veámos justamente cuál es el origen en el ambiente, en la persona, en su creencia, en sus condiciones, en su estrés, en su incoherencia en su vida, que está haciendo que eso se active, ¿no? Entonces, es como, pero, y siempre digo, no podemos decir que, no da lo mismo comer chatarra, pero mucha gente come chatarra y anda bien, entonces, hay algo más, ¿no? Como, obvio que está bueno tener los, ya te digo, los buenos materiales de la obra, pero a veces tenés una casita rechotita y te sirve un montón, porque el ambiente da, ¿no? El tipo que se murió a los 100 años fumando sin ningún tipo de cáncer de pulmón, ¿no? Claro, que es lo que determina esto. Exacto, esas cosas, esas cosas y tantas otras, como cosas raras que tiene, que nos cuentan la medicina, se explican muy bien con cinco leyes, ¿no? Bueno, acá preguntan, ¿cuál es el libro del doctor Hammer? ¿Cinco leyes? Ese es el que recomendás. mirá, yo les recomiendo, no, los libros de Hammer no son fáciles de leer, y no, no, no es la manera de leer los libros, si bien están en internet, en la página de Luis Felipe Espinosa, concienciabio.com, hay una parte de bibliografía, o no sé si se llama materiales, no me acuerdo cómo sea, pero lo van a dar cuenta cuando entran en la página de internet, y hay una sección donde están todos los libros. Bien. En PDF. Hay un librito particular, que me gustaría que, si no conocen nada de esto, que lo lean, que se llama La Enfermedad es Otra Cosa, son 70 páginas, está en PDF, ahí en la página de Luis Felipe, y también en YouTube, unos videitos, y también ponen La Enfermedad es Otra Cosa, hay unos videitos, hechos por unos chicos alemanes, traducidos al español, creo que tiene sus títulos, o están, no, están en español, que también son siete videitos, de seis minutos cada uno, donde también explica muy bien el concepto, de lo que son las cinco leyes, esos son los dos principales, me parece, para leer. Y después en mi Instagram, que tenemos mucha info, en mi Instagram hay muchos vivos guardados y tal. Sí, sí, les recomendamos entrar, arroba.doctora.matelda.lisdero, un placer tenerte aquí, como columnista de La Ensalada, en el fino show, bueno, quincenalmente vamos a estar tratando diferentes temáticas, desde ya, Matelda, muchas gracias, por esta participación, por esta charla, como para, de alguna manera, empezar a comprender cómo poder llegar a resultados diferentes, con síntomas parecidos, sería algo así. Sí, y empoderarnos, empoderarnos, a perder el miedo, a acomodar un poco todas esas cosas raras que nadie entiende, con respecto a la salud, las cinco leyes nos ayudan a eso, a poner un poco de luz a la situación. Matelda, te mando un beso enorme, muchísimas gracias por este ratito. Mucho acá que amo, pero que me lleve, que me lleve, lorny, que me lleve,